Y esto es pa' sentir el canto, pon la atención. Sonero soy, sonero, 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 sonero. Yo soy sonero y no lo niego, le canto a la joya del amor, le canto al trabajador que hace posible mi canto. Yo soy libre sin quebranto, lleno de dicha y amor. Yo soy solero y no lo niego, le canto al trabajo y al amor, le canto al trabajador que hace posible mi canto. Yo soy libre sin quebranto, lleno de dicha y amor. Sonero soy, ya lo ves, no lo niego, de la tierra del Kuní, de Nimoré. Sonero soy, ya lo ves, no lo niego, de la tierra del Kuní, de Nimoré. Sonero soy, ya lo ves, no lo ves, no lo ves, no lo ves, no lo ves. Sonero soy, sonero, sonero soy, y no te miento, cuando te canto, mi sentimiento. Sonero soy, ya lo ves, no lo ves, no lo ves, no lo ves, no lo ves. Sonero soy, ya lo ves, no lo ves, no lo ves. Sonero soy, ya lo ves, no lo ves, no lo ves. Sonero soy, ya lo ves, no lo ves, no lo ves. Sonero soy, ya lo ves, no lo ves, no lo ves. Sonero soy, ya lo ves, no lo ves, no lo ves. Sonero soy, ya lo ves, no lo ves, no lo ves. Sonero soy, ya lo ves, no lo ves, no lo ves. Sonero soy, ya lo ves, no lo ves, no lo ves. Sonero soy, ya lo ves, no lo ves, no lo ves. Somos duros de película El cuarrey Y llegó el sonero de tres Hecho para Sonero soy Y no te viento Cuando te canto Mi sentimiento Oye, dame esa mano mi hermano Y cantemos con alegría La canción que nace en el puente del mundo La querida tía de a mí Sonero soy Y no te viento Cuando te canto Mi sentimiento Y en Panamá Yo he visto tanto Que he inspirado en su belleza Con mucha delicadeza Señores Este son yo de canto No te viento No te viento Y no te viento No te viento No te viento Gracias.